¿Por qué es importante recopilar datos en las campañas políticas? En muchas de las campañas que asesoramos desde Jaramillo Lugán, se convierte en un hecho a veces incómodo para ciertas personas que seamos tan insistentes en la relevancia que tiene coger los datos o tomar los datos de las personas. Primero que todo, en el partido o en el país que te encuentres, es totalmente relevante, en el marco de la ley, que cualquier dato de cualquier persona sea tomado bajo la autorización de esa persona para no infligir normas análogas a la vez data donde alguna persona te puede demandar como campaña, partido, gobierno o candidato en el caso de que utilice sus datos de manera indebida. Ya ha habido varios escándalos como el conocido Cambridge Analytics en 2016 en Estados Unidos, donde por la mala utilización de los datos por parte de la red social Facebook ha habido grandes sanciones y a menor escala en nuestros países también las ha habido por el inadecuado manejo de las bases de datos y de los datos de los electores. Estos datos son importantes fundamentalmente porque es tu forma de poder conectar con ese elector que en un 98% no está interesado en la campaña política sino hasta la recta final y que en ese porcentaje o en ese tiempo está buscando de ti una conexión permanente donde tú le estés contando acerca de tus proyectos, de tus programas, de tus iniciativas y le estés entregando información de valor que va a ser relevante para la toma de decisiones por parte de esa persona en el corto, mediano y largo plazo. Esas bases de datos deben ser limpias, deben ser propias. No utilice bases de datos prestadas, pues se trata de la inteligencia que tiene su campaña y si esa inteligencia es manejada de manera inadecuada, pues obviamente usted va a tener serias dificultades en conectarse con los futuros electores. A los eventos que vaya, los espacios que tenga, sean virtuales o reales, traten de acopiar información que contenga fundamentalmente los siguientes cinco datos. Nombre de la persona, un teléfono celular ojalá con mensajería directa de WhatsApp, Signal u otro canal, ubicación geográfica de la residencia de esa persona, un correo electrónico preferiblemente y si tiene mayor o es mayor de 18 años y su número de cédula de documento de identidad. Datos claves que deben ir en estas bases de datos, que deben ser muy bien administradas, inicialmente en sistemas parecidos a Excel, pero luego en software especializados que me permiten poder hacer una contabilización, geolocalización, envío masivo de mensajes y una administración de estas bases de datos para luego utilizarla desde la ciencia de datos en otra serie de aplicaciones que estaremos explicándoles. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!